Tranquilo por la calle caminaba Esperando que algo se pasara, quería algo de tomar Y empezamos a caminar por la calle y la vereda Íbamos de cordón en cordón y empezamos a acercar Cosas pasaban por tu mirada, querías algo de fumar Y todo empezó a girar, empezamos a hablar un poco más Me encantaba como andabas, como hablabas Te vestías, producías, maquillabas Te volvías a cambiar y después A desquitar Acercar Acercar Antes de dar Otro matemás en esta ronda Invaden temas, va tomando forma Se vacía el termo, se van los problemas Y en este rato ya no quedan penas De pronto escucho con atención Vas dibujando cosas con tu voz Viendo tu historia mientras no reímos Alguno saca la guitarra y digo ¡Un, dos, tres, cuatro! Botas ligeras en mis pies Me oís pasar pero no me ves Botas ligeras en mis pies Suelo correr para enloquecer ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! Mirando el verde a mi alrededor Contemplo el bosque y siento su flor Podría respirar con mucha calma Te tengo al lado y me falta el habla Se hace de noche y no tengo temor Me gusta el cielo oscuro si estás vos Me gusta el cielo oscuro si estás vos Se acaba el mate y la charla sigue Yo solo siento esta energía que dice ¡Un, dos, tres, va! Botas ligeras en mis pies Me oís pasar pero no me ves Botas ligeras en mis pies Suelo correr para enloquecer Suelo correr para enloquecer Botas ligeras en mis pies Me oís pasar pero no me ves Botas ligeras en mis pies Suelo correr para enloquecer ¡Un, dos, tres! 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 Estoy enamorado de un ángel Que mira y no la flecho más Cupido me mea encima y yo no sé, no sé qué hacer Después de dos años tortuosos Camino por la facultad Las chicas me ven pasar Desde el Olimpo una vez más Pero soy tan estúpido Me vivo enamorando Soy tan estúpido Me vivo enamorando La señorita es la más bonita Raja la tierra en mi planeta Me saca unos cuantos años Pero igual me saca a pasear Vago como un perro moribundo Alejado de su dulce hogar Esperando que alguien me rescate Y me saque de la gran ciudad Pero soy tan estúpido Me vivo enamorando Soy tan estúpido Me vivo enamorando Sabía que ella no la vería Y que de otro se iba a enamorando Pero una vez que el anzuelo engancha Yo a mis salmones no los pienso dejar Al pedo pago todas las cuentas Pues yo ya no me recibo más Como le digo a mi papá Como le digo a mi papá Que yo ya soy un profesional Él lo estúpido Me vivo enamorando Soy tan estúpido Me vivo enamorando Estúpido 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 Hermano Conta la historia ¿Por qué es la freno de mano? ¿Acaso te está dejando plantado? ¿Te está cortando la fiesta? ¿Cuál es el problema? Y cuando estás en la cima Y no podés descansar Y todo lo que piensas Te empieza a preocupar Y todos esos momentos De relax Un balde de agua fría Tirás Y no sé qué más decir Pero la idea se entiende Muévelo y siéntelo Ella dice que no No, no, no Ella dice que no No, no, no No al rock and roll No a la gira No a toda la buena movida Ella es la freno de mano Con gusto y sensación Una hortiva de profesión Ella es la freno, 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 freno de mano Ella es la freno, 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 freno de mano Y cuando estás en la cima Y no podés descansar Y todo lo que empieza Te empieza a preocupar Y todos esos momentos De relax Un balde de agua fría Tirás Y no sé qué más decir Pero la idea se entiende Muévelo y siéntelo Y ella dice que no No, no, no Ella dice que no No, no, no No al rock and roll No a la gira No a toda la buena movida Ella es la freno de mano Con gusto y sensación Con gusto y sensación Una hortiva de profesión Ella es la freno, 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 freno de mano Ella es la freno, 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 freno de mano No a la ropa No. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Sabes lo que pasa? Que si no es la guita es el laburo Si no es el laburo es la facultad Si no es la facultad es el trabajo Y yo así, no puedo seguir Ella dice que no, no, no Ella dice que no, no, no No al rock and roll, no a la gira No a toda la buena movida Ella es la freno de mano Con gusto y sensación Una hortiva de profesión Freno, freno, freno de mano Ella es la freno, 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 freno de mano Ella es la freno, freno, freno de mano Freno de mano me canceló la canción ¡Gracias! Todas las luces, luces de mi ventana Se apagan y se prenden con una mirada ¿Y cuál será la oportunidad? Todas esas chispas me queman en el alma ¿Y cuál de ellas arderá en llamas Para este amor incendiar? ¿Por qué, Juliana, entraste en mi alma? ¿Y qué voy a hacer para sanar? Una vez más Viento en mi nuca Viento en mi espalda Alguien con un nombre A gritos me llama Me invita A disfrutar En esa cabaña En esa cabaña Solo hay humo y montañas Tardes con los perros Y mañanas En pijama hay persianas Que quieren despertar ¿Por qué, Juliana, entraste en mi alma? ¿Y qué voy a hacer para sanar? ¿Por qué, Juliana, entraste en mi alma? ¿Y qué voy a hacer para sanar una vez más? ¿Por qué, Juliana, entraste en mi alma? ¿Y qué voy a hacer para sanar una vez más? ¿Por qué, Juliana, entraste en mi alma? ¿Y qué voy a hacer para sanar una vez más? ¿Por qué, Juliana, entraste en mi alma? ¡Gracias! Y siento el miedo y siento el viento Y siento cosas que no voy a recordar Y vuelo bajo y llevo dentro Recuerdos que jamás voy a olvidar Y me gusta la alegría Pero no sé cómo expresar Y cuando quiero decirlo me doy cuenta No me enseñaron a gritar Y que está bien y que está mal De cuántas cosas no hay que hablar Si te cuento cómo pienso Me arriesgo a fallar Anímate y destrámate Solta la lengua y canta Toma algo con la vida Que para vivirla está Y que está bien y que está mal De cuántas cosas no hay que hablar Y si te cuento cómo pienso Y si te cuento cómo pienso Me arriesgo a fallar Anímate y destrámate Solta la lengua y canta Toma algo con la vida Que para vivirla está Toma algo con la vida Y que está bien y que está mal De cuántas cosas no hay que hablar Y si te cuento cómo pienso Me arriesgo a fallar Y animarte y destrabarte Solta la lengua y canta Toma algo con la vida Que para vivirla está Toma algo con la vida 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 Frescas, valientes y con mucha astucia Me llevan hacia lo profundo del mar Me hunden en un arrecife de coral Fresca y linda tu ternura Fresca y linda tu voz Fresco y lindo tu pelo Y tu sonrisa verde limón Y solo quiero una limonada Dulce y linda monada Limonada Te tomo en mi morada Con mis amigos te ves y no paras de hablar Sonrisas por aquí, sonrisas por allá Me llevan hacia una isla en alta mar Con las olas de fondo en la orilla El mate es mi amigo y es el mejor La segunda siempre me haces el campeón Y con él brindo una limonada Oh, limonada Dulce y linda monada Limonada Dulce y linda monada Oh, limonada Dulce y linda monada Limonada Te tomo en mi morada Oh Limonada Limonada Dulce y linda monada Limonada 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 Te tomo en mi morada Oh Limonada Limonada Dulce y linda monada Limonada Te tomo en mi morada Oh ¡Gracias!